Cibanco presenta. Muy bien, Pascal, con el gusto de verte. Pues mira, terminó octubre y yo me quedé contento. Fue un mes donde recuperamos la pequeña contracción que tuvimos en el mes de septiembre, pero te la platico. En la parte de pesos de renta fija, nuestro rendimiento en el mes anualizado bruto fue de cuatro noventa y uno por ciento, que está muy por encima de la tasa de referencia, que es de cuatro setenta y cinco. O sea que en la parte de renta fija pesos nos fue francamente, francamente bien. Después, en la parte de de renta fija en dólares, nos mantuvimos con un rendimiento muy lateral en relación al de septiembre y traemos un acumulado en. En dólares del tres cincuenta y siete, que no es malo. Pensaba yo que íbamos a estar un poquito arriba. Sin embargo, en pesos, por la devaluación, el rendimiento ya es de seis punto veintitrés por cien. Pero luego, en nuestros fondos de riesgo. En el CIECUS que invierte en la bolsa de Nueva York, nada más en el mes. Tuvimos un rendimiento en el mes de octubre del cuatro por ciento, con lo cual el rendimiento acumulado en dólares para ese fondo es el dieciocho punto veinticuatro por ciento en los primeros. Diez meses del año y nuestro fondo AXE CDM que invierte en Europa también tuvo un magnífico mes, ya que en euros tuvo un rendimiento del cuatro punto ochenta y uno por ciento, con lo cual alcanzamos en los primeros diez meses del año. Un rendimiento en euros del veinticuatro punto cero siete. El fondo Suracia, que está denominado en dólares, trae un rendimiento menor en pesos de el cuatro punto cincuenta y dos y en dólares del euro noventa. O sea que en términos generales nos fue francamente bien, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en la renta fija en pesos. Y lo demás estuvo natural, no, 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 lateral. No, no hubo malas, malas noticias. Nosotros estamos optimistas hacia el cierre de diciembre. Hoy habrá un evento importante que es que seguramente la Reserva Federal va a anunciar la reducción de la recompra de bonos. Esto será alrededor de la una de la tarde y vamos a ver qué impacto tiene sobre los mercados. El impacto sobre el peso ya fue negativo, por eso tenemos el peso cotizando a veinte punto noventa. Lo cual, bueno, pues también ayuda a todas las posiciones que tenemos en monedas extranjeras. O sea que yo te diría que se fue muy rápidamente el resumen del mes de octubre, pero seguramente tienes algunas preguntas. Sí, sin duda. Dime tu impresión de lo que sucederá hoy, ya algo nos adelantaste. Y pues el efecto sobre el tipo de cambio y lo que puede venir en términos de tasas de interés. Mira, lo que lo que viene hoy, esta reducción de estímulos monetarios seguramente va a venir de uno. No, no es algo que tenga yo la seguridad de ello, pero todo el mundo lo está esperando. Pues equivale a a que se va a empezar a apretar un poquito. La política monetaria en Estados Unidos. Qué quiere decir? Pues es el equivalente a si subiera un poquito la tasa de interés. Y por eso al emitir menos dinero en la Reserva Federal y reducir la recompra de bonos, pues lo que se fortalece es el dólar. Y eso le pega directamente no solo al peso, sino también al resto de las monedas del mundo. O sea, lo que estamos viendo es un fenómeno donde no se está deteriorando nuestra moneda en sí misma, sino que el deterioro es en comparación con una moneda que se hace fuerte. Por qué se hace fuerte? Bueno, pues porque el dinero se va a poner un poquito más caro y esto beneficia, beneficia al dólar. Yo creo además que el anuncio de hoy del recorte de los estímulos va a ser no vinculante con el incremento en las tasas de interés. Y ojalá y así lo anuncie la Reserva Federal para no crear confusiones. El incremento en la tasa de interés en Estados Unidos lo estamos esperando para el dos mil veintidós, pero en la segunda parte del dos mil veintidós. O sea que todavía vamos a seguir disfrutando, por decirlo así, de una política monetaria bastante laxa en Estados Unidos. En México las cosas son distintas. Aquí la tasa de inflación ya no permitió el hacernos guajes con la tasa de interés y por eso la hemos visto subir. Es más, nosotros creemos que en México puede subir dos veces más la tasa de interés en lo que queda del 525 del 475 en los próximos dos meses. Muy bien, Manuel, dime dónde te encontramos para que nuestra audiencia pueda recibir buenos consejos para la formación de su patrimonio. Gracias, Pascal. Miren, que nos llamen a 55 11 00 15 86. Tenemos oficinas especializadas en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y por supuesto la Ciudad de México. Y ahí los ayudamos a hacer la combinación que más se ajuste a su objetivo de riesgo y de rendimiento. Entonces llámenos al 55 11 00 15 86 y estoy seguro que los vamos a poder ayudar para que su patrimonio pueda tener un rendimiento adecuado. Un gusto. 55 00 15 86. Un gusto escucharte y verte. Manuel, un gran abrazo. Igual, igual para ti, Pascal. Gracias. Ahí está, Manuel. Somos el presidente de inversiones de Cibanco. Vamos a pausa. Regresamos. Cibanco presentó.